Música Música Hoy es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su pente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay la incendia Tiene dentro ese sueño